Préstame tu lanzalancero Que siento ganas de pelear, que siento ganas de pelear Cuando se levante mi pueblo, al yankee vamos a acabar Ya el pueblo se está preparando, ya el pueblo se está preparando Todo contra el gamonal, todo contra el gamonal De hambre van a morir los amos, porque no saben trabajar De hambre van a morir los amos, porque no saben trabajar A pelear no llama este acordeón A pelear no llama este acordeón Vamos pueblo hasta la trinchera Vamos pueblo hasta la trinchera Porque para el rico ladrón Hay pertrecho en la cartuchera Avanzar mi pueblo, avanzar Avanzar mi pueblo, avanzar Y con el brazo armado en alto Y con el brazo armado en alto Vamos a la meta final Todo sea banderas y canto Vamos a la meta final Todo sea banderas y canto O sea banderas menos Cuando la moto es yo Bueno, ya no pueden volver Ahí está продолжando Ahí está, consejones ¿Quieres como no vas a mí? Ahí está, consejones Gracias por ver el video.